Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy la Aurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión, el frente frío número 5 de la temporada, el cual ingresó en el norte del país, se ha desplazado hacia el oriente mexicano, alcanzando el litoral del Golfo de México. Este sistema está generando lluvias intensas en la península de Yucatán y lluvias en menor intensidad al sur del país, además de vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora. Además, la masa de aire frío que le da impulso a este sistema está generando un descenso en las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Demos ahora un breve recorrido por toda la República Mexicana para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara, Jalisco amanece con 14 grados centígrados y una condición de cielo totalmente despejada, misma condición de cielo en Durango, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León. La Ciudad de México, igual que Tuxla Gutiérrez y Mérida, Yucatán, reportan condiciones de cielo totalmente nubladas y los valores de temperatura al sur de la República Mexicana están variando desde los 13 en la Ciudad de México hasta los 27 grados centígrados en Acapulco, Guerrero. Sobre Sonora, predominan condiciones de cielo totalmente despejadas para esta mañana. Navojoa, el día de mañana amanece con una mínima de 22, en el transcurso de la tarde llegará a los 41 grados a la sombra y la sensación térmica alcanzará los 42 grados centígrados. Jueves, viernes, sábado y domingo la sensación térmica todavía estará superando los 40 grados centígrados. En Ciudad de Obregón se registran 26 grados en estos momentos. Los próximos días los valores de temperatura estarán variando desde los 21 hasta los 41 grados centígrados y las condiciones de cielo miércoles y jueves mayormente despejadas, viernes totalmente soleadas y ya sábado y domingo se registran condiciones de cielo parcialmente nubladas. En Guaymas los valores de temperatura estarán variando desde los 23 hasta los 36 grados centígrados y las condiciones de cielo estarán bastante cambiantes también. Miércoles y jueves continuamos con condiciones de cielo mayormente soleadas. El viernes podremos disfrutar de un sol en todo su esplendor y para el fin de semana, el día sábado, se registra una condición de cielo mayormente nublada. Ya para nuestra capital las condiciones de cielo se van a mantener mayormente despejadas los próximos días acompañado de temperaturas mínimas de 21 grados. Las máximas llegarán a los 40 grados centígrados. La fase lunar se mantiene como cuarto menguante, salida de la luna 1.23 minutos, puesta de la luna 14.53, salida del sol 6.19 y la puesta del sol a las 17.52 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.